Yo si te di mi vida sin condiciones Yo me entregaba todo a la pasión Me regalé mi vida sin ambiciones Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Me dices que me quieres, que me amas Que no habías conocido a nadie Que te hace feliz Muy feliz Que siempre habías deseado este momento Y que ya se ha cumplido Pues ahora estás aquí Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise esa mujer Recuerdo su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé